Los momentos más angustiantes de la vida vivió Doña Carmen Matarrita minutos antes de las 7 de la mañana de este viernes, cuando su hijo cayó en un hueco de más de metro y medio de profundidad cuando se dirigía a la escuela de San Andrés, donde cursa el tercer grado. Los hechos se produjeron en la zona de Las Gravilias. El menor de apellido Jiménez tuvo que ser trasladado al hospital Escalante Pradilla con una herida en la cabeza. Después de varias horas en el hospital y varios trámites, la madre y el menor se encuentran más tranquilos. Los puntos de sutura en la cabeza del niño son señal de lo fuerte del golpe. Nosotros íbamos de camino, como siempre, todos los días a la escuela. Simplemente mi hijo llevaba la bici adelante, él no iba subido como muchos comentan. Él lleva la bici en las manos, se golpea con el pedal y simplemente y lamentablemente fue lo que sucedió. Se tropezó y cayó al hueco y lamentablemente pasó y gracias a Dios no fue a más. Ella aclaró que en ningún momento el menor iba sobre la bicicleta, tras versiones que trascendieron. Él llevaba la bicicleta en la mano, de hecho tengo como varios testigos donde vieron que mi hijo llevaba la bicicleta en la mano. Yo iba con mis otras dos hijas de la mano y mi otro hijo adelante. Entonces es mentira lo que comentan de que mi hijo iba en bicicleta y que él viaja en bici y todo eso, nada que ver. Fueron momentos de pánico. En cuestión de segundos, un viaje tranquilo a la escuela terminó en un accidente. Desesperación, susto, yo fui la que me metí al hueco a sacar a mi hijo, una mamá que gracias a Dios estaba, de hecho fue la testigo. Ella fue la que me ayudó a sacarlo, también otro papá, me le pusieron trapos en la cabeza. De hecho se montó un carro particular porque mi hijo se me escompuso y se me empezó a desvanecer, pero todo bien, gracias a Dios. Así lucía esta tarde el lugar de los hechos. Colocaron una cinta de precaución para que las personas tengan más cuidado, pero el hueco sigue existiendo y eso preocupa a esta madre de cuatro hijos quien tiene poco de vivir en Pérez Celedón. De hecho me comentaron que hace un tiempo hubo un accidente, no sé si fue de un niño también, pero lamentablemente si uno se tira a la calle lo atropellan y si se tira ahí es muy peligroso que se vaya al hueco lo que me le pasó a mi hijo, entonces sí es bastante el peligro. Matarrita pondrá una denuncia en los próximos días en la Municipalidad Generaleña para buscar una solución al problema. Yo fui de hecho a poner la denuncia, me dicen que tengo que presentarlo por escrito y yo voy a presentar fotografías y todo de lo que sucedió. Del hecho digamos de mi hijo en el piso, todo ensangrentado, el hueco como estaba, la bici igual como tal, como se ve, es un hueco bastante hondo. En el caso del menor se encuentra muy bien de salud, solo con los puntos de sutura en la cabeza, además fue sometido a varios exámenes para descartar cualquier otra situación.